Está de flaco pero marcado, o sea, fuerte, cuando tierra está, está fuerte, es que eso de ayer fue muy fuerte, eso de ayer fue muy fuerte, wow Que onda amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video, pues aquí vemos a los famosos en el gimnasio Mientras tanto fuera de la casa los fans están gritándoles a más no poder, echándole porras a cuarto tierra, me da gracia porque por ahí primero estaban las chicas, esta bebesita y Alana Escuchando los gritos y de repente escucharon que decían algo de, pensaron que gritaban cuarto agua, en ese momento bebesita se emociona y dice Gritaron cuarto agua y le responde Alana en la de no, gritaron la divaza, entonces bebesita se decepcionó de que no escuchó bien esos gritos Y es que como les digo se la han pasado gritando cuarto tierra, cuarto tierra y aquí está Cristina, pasa a Gregorio y dice El cuarto tierra está muy fuerte allá afuera, a lo que menciona Ariadna, es que lo que pasó ayer fue algo extraordinario, fue algo muy muy fuerte Es cuando se da cuenta Cristina que definitivamente el cuarto tierra va a permanecer mucho tiempo dentro de la casa y van a ir saliendo los demás uno a uno Entonces por eso es que cambió de estrategia también Cristina y decidió apartarse de cuarto agua o mejor dicho de la alianza fuagua Porque sabe que podría tener más tiempo de vida dentro de la casa de los famosos si es que se muda o si es que forma mejor una alianza con cuarto tierra Pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas de que Cristina se quiera ir al cuarto tierra Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos